Y el día de ayer hubo una conferencia aquí en la Junta Distrital 04 del Instituto Nacional Electoral. Ahí se habló de la situación electoral, pues, de diversas situaciones, y una que llamó la atención es la de los municipios indígenas. ¿Qué va a pasar con los municipios indígenas en las próximas elecciones? Acuérdese que en esta ocasión fueron prácticamente nombrados las actuales autoridades pero ahora, bueno, no fueron nombrados, hubo una elección ahí, por ejemplo, en Sosocotla. Pues ya ve usted que después de las elecciones, pues, quedó ahí fracturada la situación. Y ahora, ¿qué va a pasar con las próximas elecciones? ¿Se van a hacer de manera convencional? ¿Van a hacerse, pues, como en todos los demás municipios? Bueno, pues al respecto, el Coordinador para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Monolense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el INPEPAC, Francisco de Jesús Martínez Fernández, comentó que ya hay una comisión dando seguimiento a este tema porque ahí se espera que se tengan que usar los usos y costumbres de cada comunidad. Al respecto, él dijo que hay tiempo hasta el mes de septiembre para que el próximo año se sepa cómo se va a votar en estos tres municipios que hay en el Estado de Morelos de carácter indígena, si es por asamblea, si es por otro tipo de elección. Vea usted lo que dice el coordinador. El INPEPAC ahorita está en una etapa en que se está haciendo un estudio, un análisis sobre la existencia de sistemas normativos en estas tres comunidades. Entonces, en función de eso, lo que procede a continuación es determinar si es necesario o no hacer una consulta en estos municipios y si es necesario hacer una consulta, se le preguntará a los ciudadanos si ellos escogen elegir a sus autoridades municipales a través del método constitucional de voto UNA o a través de su propio sistema normativo interno.